¿Por qué no se raja con un monólogo? Pero si lo hemos dicho y lo dejamos claro que yo no sé hacer monólogo. Pero si usted vive en un constante monólogo, cuando nos encontramos en los pasillos, Claudio Testigo, usted empieza a contar su historia. Claudio, empieza a contar su historia. Lo que pasa es que uno... Profe, 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 profe. Mira, ¿quiere que lo haga aquí o quiere que lo haga allá? No, acá. O sea, me querés cagar más todavía. Ese no te va, ese no te va. ¡Valiente, valiente! ¡Viejo valiente! Mira, la verdad, quiero ser bien franco para quienes están en la casa y quieren estar aquí presentes. Yo no tengo la capacidad de ser un monólogo. Nosotros generalmente cuando contamos chistes, y tú me lo puedes, digamos, certificar, hacemos una especie de introducción al chiste. No me digáis que no, por favor. Y de verdad reconozco que ayer me llamaron, TV, producción, y me dice, Iván, ¿puedes hacer un monólogo? Tengo ideas, igual, yo no hago monólogo. Y no, pero es que ayuda, no, y todo lo que pasa. Pero no, yo voy a decirla firme, no sé qué mierda es un monólogo. Y entonces me fui, o sea, cortamos, me fui a una enciclopedia, a Wikipedia, empecé a averiguar, investigué un poco, y llegué hasta los griegos. ¿Qué haces hasta dónde lleguemos, güey? Y ayer nomás, no hayan ni pasajes, no hayan ni un agua, lo hice en mi casa, güey. Llegué a los griegos y yo, monólogo, deriva de mono, que significa uno. Y logo era palabra, una palabra. Yo no creo que el director de mierda me haya invitado a hacer una palabra, güey. Y dije, no, si me invitan, si me invitan será más de una palabra. Bueno, yo tengo que tener una comunicación y lenguaje. Monólogo se fue a la chucha, no, no existe. Este güey que estuvo antes aquí, nos hizo un monólogo, habló como hueona aquí todo el tiempo. ¿De dónde va a ser monólogo la hueona? Después dije yo, aquí hay alguna champita, güey, se le diría que no eran hueones. Dije yo, monólogo, división de la palabra. Está bien, mono, patín, un, patín, mono, uno, patín. ¿Viste que no eran hueones? Se vieron bien. Después me acordé que estos hueones no tenían patines, pues, bueno, no eran patines. ¿De dónde mierda sacaron la palabra? Ah, no, nosotros estamos copiándole a los griegos, que es hueá. De ahí, mono, patín, patineta, las patinas. Ah, me fui para el lado de las maracas y ahí me quedé como media hora estudiando. Y volví a lo que era el mono, propiamente tal. Sigo insistiendo que es uno, mono, uno. Yo pensaba, bueno, y los griegos, ¿cómo iban a comprar estos hueones? Por ejemplo, ¿cuánto era esa tela? Eh, mono, 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 bueno, uno más uno, o sea, cuatro, 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 Lucas eran en ese tiempo. O sea, habrían tenido luca, peso, qué chucha, dinar, no sé qué mierda. Pero, pero mira, dragma. Bien, guante, ¿viste bien? Bien, guante, ¿viste bien? Y que después... Yo viví con los griegos... El problema es que después los griegos se pusieron por voz y le llamaban, hueón, tetradar, dragma. Y ahí ya se metieron en el lado las tetas, más las maracas que tenía antes. Dije yo, aquí está la cagada nuevamente con los griegos. Entonces yo digo, claro, mono, 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 ¿cuánto vale? Bueno, dame un mono, 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 po, guay. Puta, me lo podís dejar menor, hueón. Bueno, déjamelo en un mono, 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 po, guay. Puta, pero reabájate un poco. Bueno, te voy a pagar mono, 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 mo. O sea, cuatro y medio. Y ahí empecé que no me estoy cometiendo, hueón, en un sarsenal de hueón, en un gachonal, lo que era el monólogo. Después seguí investigando palabras, hueón, y llegué a monóculo, peor, po, hueón. Monóculo, monóculo, un cu, un culo. Un culo, claro. Y después me di cuenta que no tiene nada que ver, porque el monóculo es para los ojos. Y yo, ¿cómo van a andar con el culo en el hoyo? Y yo, mirándose el hoyo, ¿cómo agarran el poto para mirarse acá? Y yo, no tiene nada que ver, la hueá, po, hueón. Bueno, dije yo, ya, ok, me quedo hasta aquí nomás, vuelvo al mono. Y ahí dije, yo no voy a contar un chiste de mono, porque el culo lo dejo para después. Por el monóculo, po, hueón. Entonces, resulta que en la selva, hueón, estaba la cagada. Puta, qué huella, la hueá está el humo, ¿eh? Sí, humo deriva de ya. Empiezan a llegarle el email, hueón, a Tarzán, puro reclamo de que en la selva estaba la cagada. Que todos no tenían ganas de seguir existiendo ahí al lado de la selva, ni menos organizado por el líder que era el Tarzán. Que no había ninguna preocupación, que no había entretención, hueón. Puta, que cortaban la luz muy temprano, hueón. Y que, hueón, ya estaba faltando agua. Que, hueón, que se iba a tomar agua en pozo para hacer el cocodrilo. Así, esta hueón es mía, hueón. Y si no estaba el cocodrilo, el hipopótamo, se agarraba todo el charco, hueón. Y así, una solución. Puta, puros problemas, hueón. Puta, y Tarzán, en realidad, hueón, se puso a pensar, hijo, hueón. En realidad, ¿cómo le solucionan el problema a estos hueones? Esos hueones van a echar. Yo tengo que seguir siendo líder y ni cagando a Juan León. Aunque se crea el rey de la selva, el hueón. El rey de la selva soy yo, hueón, elegido. Puta, dice, ya, pues los voy a organizar. Y organiza, hueón, una noche. Un atardecer, pues, hueón, para que se viera. Todos los animales de la selva, escuchando a Tarzán, el discurso, parecía candidato a la presidencia, hueón. Y el hueón dice, bueno, yo estaba pensando en todos ustedes. ¡Bien, los hueones, hueón! Y en realidad me he dado cuenta que hay muchas falencias. Por lo tanto, vamos a partir, dice, haciendo una gran fiesta en la selva. Y de ahí en adelante vamos a poner las normas a seguir. ¡Bien, todo! Los hueones contentos, al fin se pegó el cacho este hueón. Y dice, hoy día, hoy día, sirve más lejos en cuanto ya no haya luz. Porque ni siquiera va a haber luna llena, ni una hueá, nada, nada. Vamos a estar en penumbra total. Vamos a hacer una orgía, hueón. ¡Uy, los hueones contentos, los hueones, hueón! Tarzán, pero con chipe libre. Chipe libre. El que agarra, agarra. El que le toca, le toca. Vayan ya los hueones revolviéndose ya. Vayan empezando, buscando, hueón. Echenle el ojo a quien quieran y tal, la hueá. Dejenla cagando más. Chipe libre, yo no me quejo. Pero yo no quiero recibir más quejas de ahora en adelante, hueón. No, ¿quién se va a quejar, hueón? El Tarzán más contento que la cresta se va a dormir, hueón. Ya, hijo, las soluciones bien, partí bien. No podía dormir el hueón. Era un ataque que giro toda la selva, hueón. ¡Ay! Y gritaban, hueón, ¡asco! ¡No! ¡Hue, el suero, no! ¡Por favor! Hueón, era así, gritaban. ¡No, hueín, hueón! ¡No, sabés, no! Jura, jura, fue así. Y la sal, güero, ya no importa que no duermos hoy día, pero que los hueones estén bien, que estén contentos, hueón. A los tres días se levanta temprano y empieza a ver hueones botaban en las piedras, así para la cagada. Unos hueones echaban bastante unos matorrales, hueón. En pelota, po, hueón. Un hueón ha firmado un árbol así. A Tarzán, po, hueón. ¡Tarzán! ¡Buena idea! ¿Te acacháis? Y Tarzán y ahí, güey, ¿y cómo lo vas a hacer? ¡Oh, una arraja, güey! ¡Puta, qué buena idea! Te cuéntame, po, hueón. ¡Puta, así como me veís, leíza, güey! ¡Así como me veís, po, hueón! Yo, hueón, ¿eh? ¿Te acacháis, güey? Una cebra con mona y corriente, güey. Me pesqué la rinoceronta, la hice mierda, hueón, hueón, hueón. ¡Mierda, güey! ¿Te fue bien? ¡Cuatro! ¡Bien, güey! ¡Bien, Tarzán y ya, con ánimo, po, hueón! ¡Puta, y más allá, el perezoso, un hueón para la cagar! ¡Andaba hueñando el culián! ¡El perezoso andaba hueñando! ¿Qué era eso, güey? ¡Lento, po, hueón! ¡No me caí, nada santo la cagaste, güey! ¡Puta, qué la cagaste! ¡Buena la tortuga se meñala, güey! ¡La tremenda concha! Bueno, pero si de la verdad, po, hueón. Y así va escuchando comentarios de puras parejas desparejas. Hueones con uno, con otro, hueón. Hicieron, de verdad, hicieron logías, güey. Ya, Tarzán feliz, va saliendo ya, bueno, al final de la selva. Recorrió toda la hueá. Y ve al mono, güey. Reciércule, va mirando un riachuelo, güey. Oh, taimado. Taimado, po, hueón. Bonito. Noñito. Pero, monito, monito. Noñito, canse tu madre, güey. Anda, güey, al su lado, güey. Pero, monito, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tenés pura idea, güey. Pero, monito, están todos contentos. Uy, están contentos los güey. Me voy a jugar con el hoyo, güey. Pero, monito, ¿qué te tocó a vos? Puta, me tocó la jirafa, güey. Estuve toda la noche. Que dame un besito, que tocame el potito. Que dame un besito, que tocame el potito. Gracias, profe. ¿Tiene otro el tiro? Sí, no sé, pero aquí está el güey. A ver, tírese otro, po. Ah, gracias. No, que sigan ellos, güey. Ah, jajajaja. Después, te cuento esto. Pero, ¿tiene otro más después, o no? Sí, te cuento esto. Ya, otro más después. Ya, me gustó. Ya. Ya.